Música 12 en punto del mediodía y los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región Bienvenidos a Enlace Noticias, a continuación veamos nuestros titulares Estudiantes del Colegio Diego Hernández de Gallegos realizan protesta realizando exigencias al rector de dicha institución Rector que se defiende y asegura que ahora el personero quiere gobernar en el colegio En otras noticias, Angie Ardila, hija del exalcalde de Barraca Bermeja, Julio César Ardila Realiza protesta de nuevo, se encadena frente a la Corte Suprema de Justicia Y hoy inicia nuevamente una huelga de hambre exigiendo la liberación de su padre De quien asegura tiene pruebas que demuestran que es inocente Estas y otras afirmaciones, informaciones serán tratadas en la presente emisión Bienvenidos a Enlace Noticias Superada crisis en la Lizama, llegaron acuerdos Comunidad y Ecopetrol para la gasificación de esta zona rural de Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí El próximo jueves habrá una nueva reunión Diputado Roberto Esmalvás Cruz asegura que es delictada la situación de la salud pública en Santander Denuncia que el déficit del Hospital Regional del Magdalena Medio es de 15.000 millones de pesos También el político barranqueño denuncia modificación del sistema de salud en Ecopetrol Talleres Unidos llega a sus 60 años de servicio a Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio La industria metalmecánica ha sido la especialidad de esta empresa barranqueña Plaza de Mercado de Barranca Bermeja en aprietos económicos por alzas en los productos de la canasta familiar En la mayoría se duplican los valores hasta en un 60% Habitantes del barrio El Castillo preocupados por proliferación de zancudos en el sector Solicitan a quien competa el cierre definitivo de pozos de agua potable que ya cumplieron su vida útil En los deportes, Alianza Petrolera empató como visitante ante el Once Galdas uno por uno Aunque el Onceno Orinegro inició ganando, no pudo sostener el marcador Y en la agonía del encuentro, el equipo blanco logró la igualdad Y en la mira Profesora Maidaluz Urzola prepara el lanzamiento de la segunda edición de su libro Una perrita llamada princesa, dedicado a los niños y al amor por sus mascotas Más por menos supermercado entregó un vehículo cero kilómetros a una de sus clientes en Barranca Bermeja En sus 30 años de servicio a la ciudad y el departamento de Santander Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza Enlace, noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos con el desarrollo de nuestra información Estudiantes del Colegio Diego Hernández de Gallegos Se declararon hoy en cese de actividades académicas de carácter indefinido Nuestro director de noticias, Pedro Cebediche Tiene el informe de lo que sucede a esta hora en el Colegio Diego Hernández de Gallegos Pedro, muy buenas tardes Parálisis la que afronta a esta hora la institución educativa Diego Hernández de Gallegos A raíz de una decisión tomada por estudiantes liderados por el personero estudiantil de esta institución Reclaman de la dirección de la rectoría del Diego Hernández Claridad en las cuentas, la inversión que se hace con los recursos que le llegan al colegio Esto ha dicho el personero argumentando el porqué de esta parálisis Estamos protestando hoy porque no estamos de acuerdo con la inversión que se le está dando al dinero Que le entra a la institución Ya que supuestamente se está invirtiendo en las sedes Y hemos pasado a investigar con el grupo de la comisión estudiantil Y hemos encontrado varias irregularidades Hoy estuvimos en diálogo con el rector y con una madre del consejo directivo Pues empezamos dialogando y resultaron amenazas contra nosotros los estudiantes Por parte de una madre del consejo directivo Hemos consultado con el rector del colegio Diego Hernández Gustavo Moreno, licenciado Gustavo Moreno Para conocer sobre estas actuaciones de los estudiantes Y los reclamos que le hacen y esto ha respondido Y ellos que organizaron un grupo de trabajo Pero que no me supediten al parar, al cese de actividades Porque yo no sé si es función del personero estudiantil Venir en la mañana, pasar por los salones y enviar a los estudiantes para la casa Y además decir que están en paro Porque no se reunió el comité estudiantil El consejo estudiantil no se reunió para decidir ese paro Ese paro lo decide él y el amigo que lo aconseja Entre los reclamos que hacen los estudiantes en cuanto a inversiones en esta institución Tiene que ver el coliseo y la cancha de fútbol del colegio Diego Hernández de Gallegos Esto ha dicho el personero Pues el rector nos hizo una rendición de cuenta ahorita que no es clara Donde supuestamente, o sea hay un derroche de plata que no concuerda Supuestamente, un ejemplo Pintura, 12 millones 566 mil en San Silvestre y La Paz Donde fuimos a ver las condiciones del estado de la pintura que se encuentra en San Silvestre Y está en pésimas condiciones Y eso lo tenemos en evidencia, con fotos Pero el coliseo, si gustan, pueden ir Eso es un desastre, da vergüenza mostrarlo Las canchas, no contamos con laboratorios para un óptimo aprendizaje estudiantil ¿Hasta cuándo va esta protesta? ¿Se mantiene o es por hoy nada? No, se mantiene hasta que llegamos a acuerdo con el alcalde Nos gustaría que la personería, la Contraloría, la Secretaría de Educación y la Alcaldía Estén presentes en estos diálogos para ver a qué acuerdo llegamos Lic. Gustavo Moreno, rector del Colegio de Hernández de Gallegos Ha pedido la intervención de la Secretaría de Educación Como quiera que este paro se ha declarado como indefinido Solicito a la Secretaría de Educación que intervenga Porque esto es un desgaste Yo realmente no entendía eso del acoso laboral Pero yo tengo todas las semanas que atender aquí el personero Los compañeros del personero Cada día con una solicitud distinta Hago lo posible por concluir con las solicitudes Pero parece ser que habrá otros agentes A través de ellos que nunca estarán satisfechos Y en una institución educativa tan grande como esta Con cinco sedes Siempre habrá algo por hacer Y lo que se hace nunca se mira Por ejemplo, nosotros rescatamos Dentro de lo que se ha hablado esta mañana Y ojalá pase usted y grave Lo que es como quedó bonito El comedor de los niños Esta pues la situación de anormalidad académica Que afronta desde hoy El Colegio Diego Hernández de Gallegos Estaremos muy atentos al desarrollo A la respuesta que hará la Secretaría de Educación Frente a esta nueva crisis En la educación local Particularmente en el Diego Hernández de Gallegos Con la cámara de Luis Felipe Delgado Esto es un informe de Pedro Severich Gracias Pedro por su información Y bueno, estamos a la expectativa De lo que sigue sucediendo En el Colegio Diego Hernández de Gallegos En otras noticias Una persona fue asesinada Hoy en la madrugada En zona urbana Del municipio de Yondo, Antioquia Nuestra periodista Neila Cosio Nos tiene los detalles Neila, muy buenas tardes para usted Yanni, gracias Muy buenas tardes para usted Y por supuesto para todos nuestros televidentes Pues así es El homicidio se registra esta madrugada Hacia las 12 y 45 minutos En el vecino municipio de Yondo, Antioquia Para ampliarnos esta información Se encuentra a mi lado El mayor Javier Alvear Comandante del primer distrito de policía Magdalena Medio Mayor Muy buenas tardes Bienvenido a las noticias Y qué decir sobre este asesinato Que se registra en la vecina municipalidad Bueno, buenos días Sí, se presentó un hecho lamentable De la muerte de una persona De 31 años Esta persona pues presenta Tres heridas con arma de fuego Importante mencionar que esta persona Ya había sido capturada Fue movilizada en bloque central Bolívar Sin embargo pues ya cuando llamaron A la policía nacional Ya había pasado ciertos minutos En este momento pues los móviles Están por establecerse Ya de acuerdo a la investigación Que realice nuestra policía judicial Aquí pues también determinar Y mencionar a la comunidad Que en lo que va transcurrido El año en Yondó Se ha presentado Tres homicidios En comparación con el año pasado Que fueron ocho a la fecha de hoy Pues hay una reducción También pues este es un hecho Aislado No es un común Allá en el municipio de Yondó Sin embargo pues la policía nacional Seguimos trabajando Generando Los diferentes planes Para seguir previniendo Estos hechos negativos Gracias mayor Por estas declaraciones Y pues la víctima Fue identificada como Fray Ezequiel Aguirre De 31 años de edad Es la información por el momento Continúan ustedes En el estudio Con más enlaces de noticias Muy buenas tardes Gracias Neila Muy buenas tardes para usted Angie Ardila Hija del exalcalde De Barranca Bermeja Julio César Ardila Torres Inició hoy Una nueva huelga de hambre Ante la Corte Suprema de Justicia En la ciudad de Bogotá Reclamando la libertad De su padre De quien dice Sigue preso A pesar de ser inocente Hola Ya estoy presente Acá frente a la Corte Suprema de Justicia Ya inicié la protesta pacífica Por el caso de mi padre Julio César Ardila Preso político Inocente La Corte admite su inocencia Pero no lo quieren liberar Así inicia Una nueva huelga de hambre Angie Ardila Hija del exalcalde De Barranca Bermeja Julio César Ardila Quien asegura Tiene pruebas que demuestran Su inocencia En las noticias Estará al tanto De lo que se pueda desarrollar En torno a esta información Desde la ciudad de Bogotá En otras noticias Un acuerdo logrado Con habitantes de la Lizama Permitió levantar bloqueos A pozos y plantas En este lugar En donde reclaman gasificación Para más de mil familias Se desbloqueó totalmente Lo que era el campo El campo está en total funcionamiento Y la comunidad A la expectativa Que sigamos dialogando Durante el fin de semana pasada La comunidad Las administraciones municipales De Barranca Bermeja Y San Vicente de Chucurí Al igual que Ecopetrol Han logrado concretar acuerdos Y así terminar Con los bloqueos A plantas y pozos petroleros De la compañía de petróleos Tuvimos un gran resultado Con el apoyo Específicamente De la comunidad La comunidad Entendió La problemática Que se viene presentando Por parte de Ecopetrol En desconectar Algunas válvulas ilícitas Que son peligrosas También para ellos Como comunidad Y algunos problemitas Que tenían también Por el desmonte De algunas actividades Que venía generando Ecopetrol Como era el servicio De ambulancia Se genera una discusión Se genera una discordia Entre la comunidad Ecopetrol Y Ecopetrol Nosotros entramos Como administración municipal Como garantes Del proceso Y entrar a apoyar Con la administración municipal De Barranca Bermeja Y haciendo los contactos Con la administración De San Vicente Para el próximo jueves En horas de la mañana Hay prevista una nueva reunión Para definir términos Sobre lo que será La reanudación De los trabajos De gasificación Esperamos que el jueves Cuando vengan Los funcionarios De Proviservicios Que son la empresa Encargada De hacer la gasificación Del sector Venga y nos explique En qué condiciones Está el convenio Y cuáles serían Los plazos En los cuales Tendríamos gasificación Otro de los acuerdos Pactados Tienen que ver Con la reanudación Del servicio de ambulancia Y la contratación De mano de obra local En ese sitio Y luego del debate De la salud En Santander El diputado Roberto Esmalbach Entregó conclusiones Una de ellas El déficit De más de 15 mil millones De pesos Del hospital regional Del Magdalena Medio El diputado Roberto Esmalbach Cruz del Polo Democrático Se ha referido En diálogo Con Enlace Noticias Sobre la situación De los hospitales En Santander Y particularmente El Magdalena Medio Con sede En Barranca Bermeja Esta semana Hicimos una sesión Muy importante Acerca del problema De la red pública Hospitalaria De Santander Y todos los hospitales Los 83 hospitales Que tiene el departamento Están en crisis El hospital universitario De Santander Que opera En Bucaramagat Tiene una deuda Hoy que asciende A 148 mil millones De pesos El hospital regional Del Magdalena Medio Que opera En Barranca Bermeja Tiene una deuda Actualmente De 15 mil millones De pesos Y usted ve El hospital Aquí Eso parece Es un hospital De guerra El político Barranqueño También se ha pronunciado Por las modificaciones Que Ecopetrol Le ha hecho A la prestación Del servicio de salud A sus afiliados Y uno de los mejores sistemas De salud que hay en Colombia Que es el que hoy tiene Ecopetrol Gracias a la lucha De los trabajadores Que es como el espejo Donde todo el mundo Se quiere ver Y que todo el mundo Quisiera que ese fuera El sistema Y ojalá Todos los colombianos Tuvieran el sistema Que hoy tienen Los trabajadores Los pensionados Y los usuarios De Ecopetrol El gobierno lo quiere Borrar de la faz De la mente De la gente Para que la gente Se le olvide De que hay un sistema Mejor que el de De la ley 100 Esmalvat anticipó Que ante hechos Como los denunciados Las centrales obreras Preparan para este Segundo semestre Un paro nacional Contra el gobierno Del presidente Juan Manuel Santos Estudia en el Instituto Nacional Del Petróleo Inap Nuevos programas En logística portuaria Logística para Distribución de mercancías Y logística del comercio Internacional Matrículese ya Seguimos llevando A nuestra comunidad El acontecer De nuestra ciudad Y región De manera oportuna Y verás Estas y otras Informaciones De enlace noticias Las pueden hallar En nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos Y al mal tiempo Buena cara Desde 1994 Chrome Es la sonrisa De Barranca Bermeja Hacemos una pausa Y ya regresamos Con más información A enlace noticias Crom Odontología especializada Desde 1994 Somos la sonrisa De Barranca Bermeja La mejor odontología A los mejores precios Industrias Reprisoldar Pasa a ser Industrias Alumiaceros Más de 15 años De experiencia En estructuras metálicas Domos en policarbonato Y celorrazos En PVC Contáctenos Conviértete en un gran chef Estudia cocina y fotografía En Colombia College Aprende con los mejores Inscripciones abiertas Llama ya al 620-2220 Sea un profesional de éxito Elija bien Estudia con la Universitaria De Investigación y Desarrollo UDI Educación de Calidad Hoy tienes la libertad De invertir en el proyecto De tener casa propia En el proyecto La libertad No solo inviertes También ganas bonos En efectivo Por referir a clientes Inversionistas Con el subsidio Mi Casa Ya Obtiene los beneficios Para llegar a la libertad En el Centro Comercial San Silvestre Compra Registra tus facturas Y por cada 50 mil pesos En compras Reclama una boleta Para participar Por el combo eliminatorias Al mundial Que te lleva a Barranquilla A ver a la Selección Colombia Con un acompañante Maravilla Centro Comercial Te ofrece Descuentos de locura Del 10 al 70% Aprovecha estos precios especiales En artículos seleccionados Del 20 de junio Al 10 de julio Descuentos del 10 al 70% En Maravilla Centro Comercial Un lugar mágico Te está esperando Esa te trae El álbum 125 años Iluminando a Santander Llénalo Y participa en el sorteo De un Chevrolet Sale Además de fabulosos premios Condiciones y restricciones En www.albumdelenergiaesa.com Esa 125 años Iluminando a Santander Unioriente Certificación en calidad Y registro SENA Matrícula TN Administrativo en contabilidad Instrumentación Y automatización Seguridad vial Y movilidad Y soldadura por arco Conoce nuestros otros programas Te esperamos Unioriente Sistemas interactivos Informa que tiene Las matrículas abiertas Para el segundo semestre De dos mil dieciséis Llámenos o visítenos En sistemas interactivos Usted sí aprende sistemas Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto Nivel de calidad La mejor atención Personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos Momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Nuestra trayectoria Nuestra experiencia Y la confianza Que nos han brindado Se refleja en el crecimiento Productivo Financiera Con Ultrasan Nuestra pasión Es mejorar su vida Si vives en Barranca Bermeja Y tu operador de cables Une Esto te interesa A partir del 15 de julio Enlace Televisión Estará en el canal 67 No lo olvides A partir del 15 de julio Enlace Televisión Estará en el canal 67 Ahora que lo sabes Cuéntale a tu vecino Y así estaremos Más cerca de ti Continuamos con más información En enlace noticias Habitantes del barrio Castillo Preocupados por proliferación De zancudos En el sector Solicitan A quien competa El cierre definitivo De pozos de agua potable Que ya cumplieron Su vida útil A lo largo de un tramo De la carrera 49 Con calle 30 De este sector De la comuna 4 De la ciudad Varios son los pozos Écticos Que se encuentran Destapados Desde hace décadas Los cuales Se han convertido En una problemática Para los habitantes Aledaños Tiempo de antes Cuando estábamos En la niñez Nosotros tomábamos agua De esos pozos De unos pozos Que hicimos En el hueco En el rumbón Pero esos huecos No se taparon O sea que cuando Ya vino el alcantarillado Que vino el progreso Que el barrio Y eso Que ya crecimos Y eso Entonces quedaron Esos huecos ahí Ahora es una problemática Según denuncian Los residentes Varios son los animales Que han caído allí A esto se suma La propagación De mosquitos Que circundan El sector Un animalito Una perra Que una persona De raza Una perra Loba El señor La estaba buscando Y búsquela Y búsquela Y búsquela Y vamos a ver Que la perrita Estaba en un hueco De esos Entonces como se juega Ese animal Se puede ir Un niño O una persona Porque ya esto Ya se está poblando Y entonces Ese es el problema Que tenemos acá Nosotros estamos Mirando a ver Cuál es Qué entidad O qué persona Puede uno dirigirse Álvaro Aguilar Líder comunal De esta zona Aprovechó la oportunidad Para solicitar La poda De este árbol Cuyas ramas Día a día Se apoderan De los techos De sus viviendas Provocando riesgo Para las mismas Porque es que El árbol Se está adueñando Se está adueñando Acá De estas casas O sea Ya mira donde viene ya Entonces es un peligroso Un ventarrón Y alguna rama Esas pues caiga Encima de una casa O el árbol mismo Porque está pudriéndose Ya está viejo Así ya Y se está lleno Y come gente Solicitan a quien Competa el cierre Definitivo De estos pozos De agua potable Que ya cumplieron Su vida útil Al igual que la atención A la tala del árbol Talleres Unidos Llega a sus 60 años De servicio Barranca Bermeja Y la región Del Magdalena Medio La industria metalmecánica Ha sido la especialidad De esta empresa Barranqueña Talleres Unidos Ha llegado A sus 60 años De servicio A la comunidad Del Magdalena Medio Servicio que ha significado El impulso Y progreso Del desarrollo En esta región Para su gerente Estos apenas son Los primeros 60 años De una empresa Que sigue su proyección Ascendente Consideramos que ha sido Un gran momento De celebración Dada el aporte Que se ha podido Realizar a la ciudad Por supuesto Con el aprendizaje De esos clientes Exigentes Que nos han permitido A nosotros crecer En la calidad Y en el servicio Apuntamos A sacarle provecho A ese puerto A ver si podemos Hacer ya nacionalizaciones A través de las importaciones Aquí Y por supuesto Mirando hacia mercados Extranjeros A exportar Gracias a la virtud Que tenemos De contar con un puerto Multimodal Aquí en Barranca Don Arsenio Jaraba Garay Ha sido figura De esta empresa Y líder En la metalmecánica En la región Grupo de socios Si son Tres familias Actualmente De las cuales Pues particularmente Mi padre Pues ha estado Al frente Durante 60 años Y hay un equipo De trabajo Bien importante Que está mirando Hacia el futuro Con todo el deseo Y seguir aportando Su reconocimiento Se da en el ámbito nacional Hicimos No dejar pasar Desapercibido El momento En conjunto De algunos amigos Colaboradores Ex colaboradores También proveedores Y por supuesto Lo que queremos Es dejar sentado Que vamos En la mitad Del camino Tenemos mucho Por hacer Y gracias a Dios Seguramente Hay un mercado Por abarcar Enfocados A internacionalizarnos También Unidos Podemos hacer más Realmente Si queremos llegar lejos Lo hacemos mejor Unidos Si queremos llegar rápido Es andar solo Y por supuesto Lo hacemos De manera Mancomunada Y en Barranca Seguramente Podemos hacer Grandes cosas Para Colombia En sus 60 años Talleres Unidos Rinde tributo Al trabajo Máximo capital De la ciudad De Barranca Bermeja Y de la región En otras noticias Plazas de mercado De Barranca Bermeja Se encuentran En aprietos Económicos Por alzas En los productos De la canasta Familiar En la mayoría Se duplican Los valores Hasta en un 60% Por ejemplo En la de Torcoroma De acuerdo al vicepresidente De la asociación De inquilinos Libardo Arenas Desde hace más De 15 días Se viene sintiendo Con mayor fuerza La afectación Por cuenta Del paro nacional De camioneros A ver si Ya ahorita Estaba sintiendo Los rigores Del paro camionero Ya hay poca oferta En muchos productos Yo diría Un 70-80% De productos De la canasta Familiar En lo que se refiere A productos agrícolas Los productos Que vienen Del altiplano Cundiboyacense O sea de Boyacá Como son La papa La zanahoria La cebolla rama La cebolla blanca La racacha El frijol también Son productos Que han subido En un 60-70% De hace 15 días A decir Hoy por hoy Camioneros Que transportan Productos Desde el antiplano Cundiboyacense Hasta el puerto Petrolero No han podido Llegar a tiempo Y por las dificultades Que se presentan Para su movilización Aumenta el valor De los productos De la canasta Familiar Están costosos Están costosos Porque por ejemplo La papa pastusa Se estaba consiguiendo A 800-1000 pesos La libra Ahorita está A 1300 La libra La zanahoria Normalmente estaba A 1000 Ahorita está A 1600-1500 pesos La libra La cebolla rama Que estaba A 1000-1200 Ahorita está A 2000 pesos La libra El tomate chonto Tomate estaba A 1300-1400 Ahorita está A 2000-2200 La libra Entonces Un incremento Bastante alto En cuanto a productos De la región Como el tomate Apio, arracacha Y papa Se evidencia La baja significativa Los locales Hasta ahora No se han cerrado Por ese motivo Pero si lógico Que las ventas Han rebajado bastante Se han reducido Dado de que El alto costo De los productos Pues ya quien Viene a hacer su mercado Ya no va a comprar Una libra O dos libras Va a comprar Media libra O de pronto Va a comprar Lo que le alcance Mejor dicho Entonces Las ventas Se han bajado bastante Entre el 50 y 60% Han aumentado Los costos De la papa Cebolla en rama Y cabezona Zanahoria Entre otros productos La caja de compensación Familiar de Barranca Bermeja Cafaba Socializa Lo que es El programa nacional De los 40 mil Primeros empleos Los beneficios Que obtienen Los empresarios A través del programa 40 mil Primeros empleos Se ven reflejados En la disminución De costos de operación La agencia Nacional de empleos Subsidia En un 50% El salario De un trabajador Contratado A través de este programa Por ejemplo En el caso De un profesional Sin experiencia Que al año Le costaría A una empresa 18 millones 532 mil 084 pesos Pero que con el subsidio Rebajarían 9 millones 241 mil 542 pesos Asimismo En el caso De un tecnólogo El subsidio Es de 7 millones 833 mil 990 pesos Para un técnico El ahorro Del empresario Sería de 7 millones 348 mil 139 pesos Y de un bachiller Es de 6 millones 807 mil 397 pesos Si usted Contrata a un chico Que ya está Dentro del programa 40 mil Y se acoge A nuestro beneficio Ya no le costaría 13 millones 600 Sino 6 millones 800 Que nosotros Le vamos a desembolsar Un primer 50% A los 3 meses Y el 50% Restante Al mes Número 12 Hoy queremos invitar A todos los empresarios Del sector privado Para que se unen Y nos llamen Y se vinculen Al programa 40 mil Primeros Empleos Tenemos todavía 200 cupos disponibles Que estamos esperando Que ustedes Como empresarios Quieran acceder El llamado es para que Los empresarios Visiten las oficinas De la Agencia Nacional De Empleo En Cafaba Ubicadas frente Al parque infantil Y obtengan más información De este importante beneficio Y a continuación La policía Da a conocer Los últimos resultados Operativos Registrados El fin de semana En nuestra ciudad Se captura Alias Kevin Este había participado En diferentes Hechos delictivos Sobre el sector De la esperanza Díaz También Pues esta persona Fue capturada En el sector Del 22 de marzo Por la redada Que realizó La policía Nacional Después de un De un hecho Negativo Unas lesiones Comunes Que se habían presentado Al requerir Esta persona Alias Kevin Pues Apareció Con solitud De antecedentes Le reposa La solitud De Porta y tráfico De estupefacientes Este también Será bajado A disposición De autoridad Competente Aquí cabe Resaltar Que Él ya había sido Requerido En años Anteriores De hecho Esta solicitud Es cuando Él era menor De edad A continuación En imágenes Y sonidos Conozcamos Otros hechos Importantes Ocurrido En las últimas Horas En nuestra Ciudad Y región Veníamos en el carro Con mi esposo Veníamos entrando Acá A la calle En la que viven Mis papás La calle Es una calle Cerrada No alcanzamos A dar la vuelta Cuando nos Nos interceptaron Dos hombres En una moto Tipo boxer Cada uno Nos cogió Por una ventana A mi esposo Le quitaron Más de un millón De pesos Que llevaba Mi esposo En medio De la desesperación Los persiguió Casi hasta inmediaciones Del puente elevado Y pues de ahí No pudimos hacer más Pero pues Muy triste Porque en todo el camino Pidiendo ayuda No vimos ni un policía Vinimos acá Precisamente Al proyecto De Colinas del Norte Realmente Como muestran Las gráficas Las fotos Los videos Apenas estaban Colocando La parte de cimiento Vendré por ahí En 30 días más A mirar cómo va Pero por el momento Vamos muy bien Y estamos muy satisfechos Con el avance De esta obra La cuestión La cuestión de que uno Ha aprendido La importancia Y el valor Que tiene la caridad Ante todo eso Y la otra cuestión Fue que La doctrina Nos pide Que nosotros Siempre Debemos tener Una obra social Recojo un promedio De 280 mil pesos Mensuales Y precisamente Ayer El mercado Costó casi 120 mil Entonces Cuando no alcanza Son recursos Ahí si son recursos Propios Es de mi bolsillo Del gobierno No recibimos Absolutamente Ni siquiera Un grano de arroz Instituto Nacional Del Petróleo INAP Con el apoyo De la Fundación Para el Desarrollo De la Educación Y la Cultura Te permite estudiar Cualquier programa De la industria petrolera Con becas efectivas Del 50% Matricúlese ya Llegó el momento De continuar Con información Deportiva En enlace Noticias Le doy paso A Luis Alfonso El Pocho Molina Pocho Muy buenas tardes Perdidos En el último minuto Hola Que tal Yanis Saludo para usted Para todos los televidentes Así es Pasó alianza De ser co-líder De la Liga Águila De estar ahí En el segundo Tercer lugar Los mismos puntos Que Atlético Nacional A pasar al puesto Número 13 El empate Todo lo que Le produjo Al equipo Alianza Petrolera Información en instantes Es el momento De nuestros patrocinadores Ya regresamos Crom Odontología Especializada Desde 1994 Somos la sonrisa De Barranca Bermeja La mejor odontología A los mejores precios Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante En calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida En industrias Alumiaceros Elaboramos pasamanos Y rejas en acero Inoxidable Portones sistematizados Nacionales e importados Y divisiones para baño Contáctenos En Crediaportes Comultrasan Tenemos créditos Para sus sueños Y proyectos Visítenos y conozca Las modalidades de créditos Que tenemos para usted Con los mejores beneficios Crediaportes Comultrasan En el Centro Comercial San Silvestre Compra Registra tus facturas Y por cada 50 mil pesos En compras Reclama una boleta Para participar Por el combo eliminatorias Al mundial Que te lleva a Barranquilla A ver a la selección Colombia Con un acompañante Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto Nivel de calidad La mejor atención Personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos Momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Publicar Sigue comprometido Con el progreso De Barranca Bermeja Ponemos a su disposición Más de 15 millones De compradores potenciales Mueva su caja registradora Con nuestras soluciones Publicitarias Contáctenos ya Unioriente Certificación en calidad Y registro SENA Matrículate en Seguridad ocupacional Producción de pozos Perforación de pozos Y operaciones De procesos industriales Conocen nuestros Otros programas Te esperamos Unioriente Ese muchacho Si que era un macho No ha riado El ganado al corral Sino que lo llevaba Cargado Un día estaba Mugando escondidismo Que lo encontramos Al mes y medio Con policía Y todo Y es tan berraco Que se fue al Amazonas Y tomó un cocodrilo Con la mirada Un día estaba Trabajando en construcción Tocó un cable de luz Y hasta allí llegó Una gran pérdida Si tocar un cable de luz Nadie se salva Ten en cuenta Todas las precauciones Y mantente alejado Una campaña De la Asociación Colombiana De Distribuidores De Energía Eléctrica Aso Codis SENS Grupo EPM ESA Grupo EPM Barranqueño Que se respete Compra y usa Productos Las Delicias Y como no mijo Si los productos De Las Delicias Son más baraticos Su aroma es deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado De un barranqueño De verdad No pueden faltar Productos Las Delicias Líder en limpieza Inscríbete en las escuelas Deportivas del Club Miramar Prepárate con los mejores Instructores y participa En competiciones Nacionales e internacionales Son doce disciplinas Deportivas Precios especiales Para afiliados Canje y presentados Inscripciones abiertas Si vives en Barranque A Bermeja Y tu operador de cables UNE Esto te interesa A partir del quince de julio Enlace Televisión Estará en el canal sesenta y siete No lo olvides A partir del quince de julio Enlace Televisión Estará en el canal sesenta y siete Ahora que lo sabes Cuéntale a tu vecino Y así estaremos Más cerca de ti Doce del día Treinta y tres minutos Llega la información deportiva Enlace Noticias Pónganse cómodos Esta es la información Hablemos de Alianza Petrolera Y hay que hablar del empate En el día de ayer Un descuido en la parte defensiva No le permitió al equipo petrolero Traerse los tres puntos Del estadio Palo Grande de Manizales En el estadio Palo Grande de Manizales El primer tiempo estuvo enmarcado Por las pocas llegadas a los arcos El once caldas intentó en varias ocasiones Con Oscar Estupiñán Daniel Hernández Y Sergio Romero Pero se encontraron con la habilidad Del guardametas visitante Ricardo Jerez Al minuto cincuenta y ocho Del juego Alianza Petrolera Se tomó confianza Y Harrison Canchimbo Desde unos treinta y cinco metros Lo dio todo En un fuerte disparo El cual exigió al máximo Al portero José Fernando Cuadrado El gol solo apareció En la segunda parte del encuentro A través del punto penal Joao Rivelino Inestrosa Abrió el marcador Al minuto sesenta y siete Y dejó la cuenta arriba Para el visitante Con más ganas que fútbol Once caldas Intentó llegar a la igualdad Pero Alianza Petrolera Luego del gol Revivió anímicamente Y estuvo seguro en defensa En la agonía del partido Cuando parecía Que el once caldas Se iba en blanco Una desconcentración De la defensa Del equipo aurinegro Permitió a Daniel Hernández Igualar el compromiso De pierna izquierda Con la única pelota Imposible Para Ricardo Jerez Gol del once caldas Daniel Hernández Que la había luchado La mente Con pierna zurda En ese saque lateral Larguísimo Y Daniel Que la aprovecha Sin dejarla caer Y es el uno Con este resultado Dos por uno Once caldas Quedó tercero En la tabla de posiciones Con cuatro unidades Mientras que Alianza Petrolera Se ubica En la casilla trece Luego del partido Las reacciones Tanto de once caldas Como del cuadro Visitante El conjunto De nuestra tierra El equipo Alianza Petrolera Creo que Hicimos Mejor fútbol Que once caldas Nos lo merecíamos Pero bueno Desde contra nacional Venimos cometiendo Errores muy inocentes Y creo que Volvimos a cometer Un error Y nos cobran Y lastimosamente Nos llevamos un punto La actitud La actitud Hasta los últimos Minutos La entrega El sacrificio Que hicimos todos Pero bueno Como te dije Lastimosamente Ya al último minuto Nos empatan Y es lo maluco Del fútbol Un partido difícil Una alianza Que vino y se paró bien Vino a proponer Vino a jugar Y nos complicó Desafortunadamente Empezamos perdiendo Pero bueno A lo último Logramos rescatar El empate Y es importante Para nosotros Era no bajar los brazos Luchar hasta el final Si así es Creo que Creímos continuidad En la segunda parte Creo que lo buscamos Y bueno No era lo que Lo que esperábamos Pero rescatamos Un punto que es valioso Y seguimos sumando Diez partidos jugados Desde el día viernes Hasta el día domingo Sellando la fecha El compromiso Entre Alianza Petrolero Y Once Caldas Líder Atlético Nacional Último en la tabla El próximo rival Del conjunto petrolero El Boyacá Chico Resultados De la segunda fecha De la segunda fecha Jugada durante el fin De semana Diecisiete goles Se marcaron En la segunda fecha De la liga Águila 2 Se presentaron Tres empates Seis triunfos Para un senos locales Y una derrota A domicilio El compromiso Entre Once Caldas Y Alianza Petrolera Terminó igualado A un gol Tolima 1 Deportivo Cali 0 Atlético Nacional Derrotó a Jaguares De Córdoba 2 por 1 Chico cayó en casa Ante Pasto 0 por 2 El compromiso Entre Junior E Independiente Medellín Concluyó igualado A un gol Envigado Derrotó a Luila 1 por 0 El clásico Capitalino Fue ganado Por Millonarios 1 por 0 Ante Santa Fe Fortaleza 2 Águilas 1 Cortulúa 2 La Equidad 0 Ya saben El próximo jueves 6 de la tarde En el estadio de fútbol De nuestra ciudad Alianza Petrolera Enfrentando a Boyacá Chico Desarrollo De la tercera fecha Y ya está lista La cuarta Donde Alianza Enfrentará El próximo domingo También sellando La programación Del día Del fin de semana Alianza Petrolera Millonarios O Millonarios Alianza Petrolera Dejamos el tema Alianza Petrolera A un lado Y hablemos De microfútbol Porque esta semana Inicia una fecha más Del torneo En homenaje A Faustino Santiago Es árbitro De microfútbol Que en paz Descanse Hoy inicia Hoy inicia la ronda Amigos de Juan Amigos de Juan León Y fuera de lugar A las 8 de la noche Harán lo propio Pachas Y los gallinos Y a las 9 de la noche Miraflores Rivalizará Con Combo De España Hasta aquí los deportes Con el patrocinio De restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el barrio Colombia Finalizan los deportes Por la presente emisión Ya viene Sara Narváez Con lo mejor En la mira Es el momento Para nuestros patrocinadores Ya regresamos En el Centro Comercial San Silvestre Compra Registra tus facturas Y por cada 50 mil pesos En compras Reclama una boleta Para participar Por el combo Eliminatorias al mundial Que te lleva a Barranquilla A ver a la selección Colombia Con un acompañante Hola a todos Yo soy Magda Soy una barranquillera Así bien sabrosona Y les cuento Que tengo una suerte Espectacular Me gané Es hipoteca lujo ¿Viste? Pero ¿Sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja Por el río Prima Prima Usted no se preocupe Que para eso me tiene a mí Yo soy Lena Y soy una barranqueña De pura cepa ¿Y sabes qué? Yo me lancé todas Por el río Y les tengo a ustedes Y a usted prima Tres tips de navegación segura Primero Usemos el chaleco salvavidas Reglamentario El que es El que flota Dos No salgamos en horarios No permitidos De cinco a la mañana A seis de la tarde Si usted tiene chalupa O tiene una embarcación menor Y tres Tengamos los papeles al día Con estos tres tips Vamos a estar uno a Que cuidadito con el río Tú debes tener Pierde el miedo a hablar en público Y aprende a bailar En la escuela de arte Las tablas Baila con nosotros Salsa Vallenato Merengue Y dile adiós al pánico escénico Llama ya Al 311-872-4240 Industrias Alumi Aceros Ofrece tomos fijos y corredizos Pasamanos en acero inoxidable Con vídeo de seguridad Todo tipo de puertas Y ventanas en aluminio Acero y metálicas Contáctenos Estrene moto Con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago De hasta tres años de plazo Y la cuota de financiación Más barata Llévese la moto Más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Vamos Salomé Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Stornic Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles Vallas, murales Tarjetas, volantes Y todo lo relacionado Con el mundo publicitario Estamos ubicados En la calle 50 Número 2724 Cerca al Parque a la Vida Un lugar mágico Te está esperando Esa te trae El álbum 125 años Iluminando a Santander Llénalo Y participa en el sorteo De un Chevrolet Sale Además de fabulosos premios Condiciones y restricciones En www.albumdelenergiaesa.com Esa 125 años Iluminando a Santander Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Llegó el momento de continuar con buenas noticias De cultura y entretenimiento Le doy paso a Sara Narváez En nuestra sección de En la Mira Hola que tal a todos Muy buenas tardes Bienvenidos a la mejor información de cultura Y entretenimiento en la Mira Feliz inicio de semana para todos Y la profesora Mayda Luz Urzola Prepara la segunda edición de su libro Una perrita llamada princesa Dedicado a los niños Y al amor por sus mascotas Luego del éxito de su libro titulado Una perrita llamada princesa La profesora Mayda Luz Urzola Vuelve con la segunda edición del mismo Se cuenta la historia Yo ahí soy una niña Los que lo han leído De las aventuras maravillosas Que pasan estos tres niños Con su mascota Hay da entender Como una mascota se convierte En parte importante Para una familia Cuando el adulto alcanza Como interpretar Y ver todas las vivencias Que los niños viven con ellos Enmarcada en el amor Unas aventuras maravillosas Que hace que otros niños Se sientan identificados Con esta historia Y como dicen que hasta Las situaciones adversas Tienen su lado positivo El impase familiar Vivido por Mayda Luz Fue motor Para que su primer libro Fuera publicado Ustedes recuerdan Hace un año Mi hijo estaba recluido En una prisión federal En Estados Unidos Toda la comunidad Pues se movilizó Colaborándome En todo lo que yo hacía Que si bingos Que si la rifa Que la teletón Yo tenía esos escritos Ahí Que había venido alguna vez A la escuela normal Donde me encontraba Trabajando Un escritor ecuatoriano A motivar a los docentes Y ahí Tenía esos escritos De literatura infantil Y él me dice Amiga ¿Por qué no te animas Si publicas? Y ahora Con novedades Una perrita llamada Princesa En su segunda edición Aspira a ganar Más corazones infantiles La segunda edición Por supuesto Ya viene con el epílogo Es decir Cuenta qué pasó Con esa mascota Cuando voy a las escuelas Los chicos me dicen Profe ¿Prince aún vive? ¿Prince ya murió? ¿Qué pasó con ella? Entonces Se hizo este último cuento Y se anexó Al libro Que es lo nuevo Que trae en estos momentos La profesora Urzola No se cansa de escribir Actualmente trabaja En los últimos detalles De su segundo libro Puntualmente son unos relatos Unas historias de vida De algunas personas Donde se necesita Que se visibilice Esta situación Que en algún momento Estas personas Pasaron Donde sus hijos Y toda la vida de ellos Fue trastocada Por la violencia Realmente es un libro Muy muy interesante Que ya llegará el momento También De hacerle la publicidad Respectiva Solo a él Del 16 al 22 de agosto Maida Luz Urzola Participará en el Quinto Encuentro Internacional De Poetas y Escritores El cual tendrá lugar En Manta, Ecuador Porque una persona Como yo Que apenas está Comunicando este proceso De la literatura De la escritura Y tener la oportunidad De asistir a un encuentro De esa envergadura Pues realmente Me abre puertas El que mi amigo Ecuatoriano Haya venido esa vez A ser el quien Me abriera las puertas Quien me presentara Como escritora Aquí en Barranca Fue interesante Y por supuesto Estoy muy emocionada De que esto suceda Porque sé que me va a abrir puertas Y continuaré yendo Esta clase de encuentros De la primera edición De una perrita Llamada Princesa Fueron vendidos Mil libros 250 de ellos En Ecuador Y el pasado fin de semana Más por menos Supermercados Sorteó entre sus fieles clientes Un carro Cero kilómetros Estamos en Más por menos Para decirle que usted Se acaba de ganar un carro Cero kilómetros Si se ganó el carro Como estaba previsto Más por menos Sorteó entre sus clientes Un vehículo Cero kilómetros Siendo la feliz ganadora Gloria Amparo Castro Residente en el barrio Villarenis De Barranca Bermeja ¿Es doña Gloria? Sí ¿Cómo es? Muy contenta Muy contenta La señora Castro Ganó en este sorteo Donde participaron Todos los clientes De los 11 almacenes De Santander Ubicados en Bucaramanga Florida Blanca Ruitoque Piedecuesta Girón Y Barranca Bermeja ¿Por qué compró esa vez? Compras Productos de aseo Mercado ¿Y cuántas boletas Se había depositado? Villareles ¿Y cuántas boletas Se había depositado? Seis Seis boletas Son correctos los datos La señora Gloria Amparo Es la ganadora Del reloj Logar auténtico De los 2016 Que le entrega su suerte A cada uno En una piscina Habilitada Para este sorteo Fueron depositados Todos los cupones Que lanzaron al aire Siendo el azar Y la hija De uno de los clientes De más por menos Que le dieron la suerte A la señora Gloria Amparo Lo hacemos Lo hacemos para hacer feliz A una familia Y para que sigan comprando Nuestro supermercado Porque queremos ser El supermercado De preferencia De cercanía Bueno La ganadora Es la señora Gloria Amparo Castro Patiño Y realizó la redención De su boleta En más por menos Comercio Ella aún no sale Del asombro De ser la feliz ganadora De este vehículo Que ahora estrena La compra de la afortunada Cliente se dio En más por menos Comercio De allí la alegría Del responsable De este almacén Una felicidad grandísima Ser el ganador De este carro Que quede en el supermercado Uno Treinta años Cumplimos este año Y mire Le cumplimos a nuestros clientes Más por menos Seguirá premiando La fidelidad De su clientela Así lo han anunciado Los directivos De este supermercado Que nació en Barranca Bermeja Hace treinta años Más por menos Siempre más Que bien Y hasta aquí La información de cultura Y entretenimiento Pero recuerden Barranqueños Ustedes quedan En la mira Yo me despido Como siempre Chao, chao Gracias Sara Y esta ha sido La información más importante De nuestra ciudad y región Antes de despedir No les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida No olviden nuestra cita Se dice en punto de la tarde Con más enlaces Noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde para todos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.